Un promotor importante en la ciudad mandó a alguien a que lo purgara y me pidió que le hiciera favor de echarle agua en caso de que se hiciera del baño. Don Nacho, es un placer siempre encontrármelo y voy a arrancar a Olgo con una anécdota maravillosa que me acaba de contar la Kika. Dice que se le orinó en la pelea con la güera y que usted le dijo, bueno, pues qué quieres que haga, te quito los guantes o qué chingados. Qué anécdotas, Don Nacho, de un deporte tan cruel y tan solitario, ¿no? Pues es que suceden tantas cosas en una función de boxe, en una pelea importante, que hay cientos de anécdotas que contar realmente, ¿no? En una pelea tan importante, en una pelea de campeonato del mundo, no solamente Kika Chávez, ¿no? Ha habido peleas importantísimas, Daniel Zaragoza, un gran peleador, cuatro veces campeón del mundo, en una pelea precisamente aquí en Tijuana. Aquí mero. Por el campeonato nacional, que antes era muy importante el campeonato nacional de México. Y que, pues es una anécdota muy buena para contarlo, porque un promotor importante en la ciudad, mandó a alguien a que lo purgara. O sea, le dieron en el restaurante que se llamaba El Sombrero, en aquel tiempo, no sé si exista todavía. Comimos cinco o seis gentes al mismo tiempo y todos pidieron pollo frito y a él fue el único que le hizo daño. Como unos 40 o 45 minutos después de haber comido, se levantó de la mesa corriendo para ir al baño. Ahí mismo en el hotel, en la parte de atrás estaban los cuartos. Me pidió la llave y llegó corriendo al cuarto, porque le hizo efecto lo que le dieron en la comida, que fue exclusivamente a él. Y era el campeón nacional y un peleador que despuntaba para ir directo casi al título del mundo. Entonces, así estuvo el día viernes, el sábado fue la pelea. Y hablamos a México de emergencia porque no paraba la infección y un médico muy buena persona, ya fallecido, nos dijo que era importante comprarle, aparte de un pedialite especial que había para el problema, y comprarle un medicamento que había en ese tiempo, que era exclusivamente para ese tipo de cosas. Y lo compramos, sin embargo, no fue suficiente. Él siguió mal, vino la pelea, subió al ring y me pidió que le hiciera favor de echarle agua, en caso de que se hiciera del baño, echarle agua por atrás, por en el calzón, porque le hervía, sentía que le hervían las tripas, ¿no? Y yo, así como me indicó, le hice, ¿no? Peleó una pelea muy, muy importante con un chico que era de Sinaloa, muy buen peleador, estaba destacando en ese momento mucho. Y Zaragoza, afortunadamente, ganó por nocado en el cuarto round. Y cuando le iban a poner el cinto, se bajó corriendo del ring y se subió aquí en el auditorio, ¿qué es que está en una subida? Sí, sí, sí. Se subió corriendo y alcanzó a llegar y se bajó el pantaloncillo y hizo agua, pura agua. Y, pues, los comisionados se quedaron de a seis, ¿qué pasó? Pues, ¿qué fue lo que pasó? Y hubo que explicarles, ¿no? Claro. Lo que estaba pasando. Y estaban muertos de la risa, ¿no? Porque, ¿qué tal si se hace aquí arriba del ring, en la pelea estelar? Y, ya cuando subí yo, ya, ¿no? Hasta descansé. Y ya partimos al hotel. Fuimos en el hotel el otro día, fuimos a México. Fuimos a ver al médico y le hicieron unos análisis. Todavía tenía residuos del problema que le había metido una de las meseras del lugar, a la cual la comisionaron y pagaron una feria para hacerle la travesura, buscando la manera de que ganara el peleador sinaloense. Pero, afortunadamente, Zaragoza era mucho peleador. Mucho, mucho peleador, porque fue cuatro veces campeón del mundo en la división de peso gallo y supergallo. La entrevista fue presentada por Seyere, en los puños de los campeones, desde 1930. Mi querida raza, ustedes saben bien que en este canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo. Tenemos desde el debutante hasta Santos Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como el Canelo, el número uno, libra por libra. Yo los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo para tener lo mejor del boxeo mundial. Sí, lo mejor del mundo mundial aquí en No Puedes Jugar Boxeo.